Estamos viendo el tema que es crítico dentro de ese marco legal, prácticamente el tema del transporte, de la cual hicimos unos requerimientos justamente como yo le hice varios para poder poder, tener una constancia de poder llevar a la policía cliente. Decirle a la policía cliente que el malo, uno de los tres institutos más grandes de la policía, no es ajeno al tema del transporte. Pertenecemos a la policía en la cual también nosotros deseamos tener apoyo dentro de los institutos. Y más que ellos, para que puedan solventar o de repente direccionar todo ese factor o motor dentro del instituto. Asimismo, nosotros que tenemos la dirección por el tema del factor o motor de vehículos de tres ruedas, tenemos que nosotros ver la viabilidad de cómo sustentar también los propagaderos y también asimismo direccionar a que no haya un caos vehicular, que hasta la fecha está muy difícil y crítico. Asimismo, hemos tenido la curación y luego quisiera también dar el espacio al señor Denis Ceballos para que pueda informar de lo que tenga, y así la curación en sí, en el conocimiento de lo que hemos cuotregado. Informar también, ya que está acá el gerente, en su presencia, el señor Alcaldesa, es, hace dos meses atrás, cuando estuvimos en la visita de la gerencia de transporte de la provincia de los expedientes, de las cuales se dio de una buena forma el tema de la licencia de conducir de los vehículos menores. Hasta la fecha hay unos pequeños, de repente, inconvenientes de no la entrega de dicha licencia. Ojo, la culpa no tiene la gerencia del transporte del cine malo, sino la ilimitada de General Ruiz, pero hay incomodidad en la población.